... Pasaban las 8 de la tarde de este lunes cuando a la altura del número 36 de la calle Higueras de Madrid se producía un atropello mortal. Una niña de apenas dos meses era arrollada por un vehículo tras deslizarse por causas desconocidas de su silla portabebés y caer rodando hasta la calzada. Al parecer sus progenitores, de origen latino, se encontraban descargando bolsas del coche y habían dejado la silla entre dos vehículos. Cuando el padre quiso reaccionar ya era demasiado tarde. El conductor, por su parte, no pudo esquivar a la pequeña. Pues nada, es un chico joven, iba con otro amigo de copiloto y es que no se percataron de que la niña se había deslizado de la sillita portabebés y no tuvo ni capacidad de reacción. Y acabó pues arrollando a la pequeña. Es una calle estrechita y no reaccionó, no se percató de que había un bebé ahí. Sanitarios de los servicios de emergencia madrileños trataron sin éxito de reanimar a la menor, a la que encontraron en parada cardiorrespiratoria. Los padres de la bebé tuvieron que ser atendidos por los psicólogos. El padre se pegaba un golpe con la cabeza entre ellos. El padre de la niña, me parece. La madre, yo ando, como loca, ahí se esperaba. No vi porque es que tampoco vimos a nadie, porque enseguida lo cogió la ambulancia, porque a los padres los estaban reanimando un poco. Porque a ver, es un trabajo muy grande. El conductor del vehículo que arrolló a la bebé, así como el copiloto y algunos testigos, prestaron después declaración ante los agentes de la policía para tratar de esclarecer las circunstancias de este trágico suceso. Gracias.